¡Vale! ¡Vale! ¡Toma! ¿Dónde está? ¡Abajo! ¡Aquí abajo! ¡Dáser! ¡Dáser! ¡Uy! ¡Toma! ¡Madre! ¡Correte! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No la puedo pegar! ¡Una! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Qué se quieren escapar? ¡Vamos a la ley! ¡Muy bien! ¡Y los mejores policías! ¡Me subo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ahora sí que estamos haciendo justicia! ¡Claro! ¡Ahora estamos en parte de la ley! ¡Ahora quiere defender ahí el casino! ¡Vamos al casino! ¡Está a las redes intentando robar! ¡Claro! ¡Y también el diamante! ¡Claro! ¡Mirā! ¡No sé si lo están robando! ¡Oh! ¡Yo puedo subir ahí! ¡Claramente! ¡Yo quiero ir ahí! ¡A ver si puedo! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pedieron para caídas! ¡Vamos! ¡A ver si puedo repito abajo! ¡Toma algo de aquí! ¡Oigan! ¡Espera! ¡Yo tengo que subir! ¡Y ahora vamos! ¡Yo tengo que subir Adi! ¡Yo no llego! ¡Llego! ¡No llego! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Baja más! ¡Ahí no llegan! ¡Ahí! ¡Baja más! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Pero yo, yo qué hago! ¡Sube! ¡Baja más, baja más! ¡Que no puedo, Camilo! ¡Ah, ya! ¡Vamos, ahora, dale! ¡Oh, no, no! ¡Ay, qué me está pasando! ¡Estoy en la hélice! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Pero, Vita, esto! ¡Búscame, búscame! ¡Eres tonto, Vita! ¡Que no puedo, Camilo! ¡Vamos! ¡No, no puedo! ¡No, no se puede! ¡Dos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vamos, Camón! ¡Vamos a derrotar a esos tontos malvados! ¡Será muy extraño, Milo! ¡Estamos haciendo cualquier cosa! ¡Y no hemos defendido el casino! ¡Claro, que es para lo que teníamos que ir! ¡Ahí está! ¡Cuidado, Milo! ¡Cuidado con los edificios, Milo! ¡Cuidado, eh! ¡Uy, bajo un prisionero por aquí! ¡Ah, ya! ¡No me va a chocar! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Me he pagado 200 dólares! ¡Dos mil, a mí! ¡No sé por qué! ¡Es verdad! ¡Dos mil! A ver, pay check. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde hay que ir? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, al casino! ¡No! ¡Milo, tírate y aprieta la C! ¡La C! ¿Cómo? ¿Qué hago? No entiendo. ¡Tírate y aprieta la C! ¡Muy bien, Milo! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Se llevan el barco! ¡Oigan, ¿dónde están? ¡Se llevan el barco! ¡No! ¡No, es el barco, no! ¡Vamos a entrar al barco! ¡Vamos, vamos! ¡Pero si el barco es... ¡Espérame, espérame! ¡Aquí, espérame! ¡Esperame, Milo! ¡Ah, ok! ¡Pero vi a alguien arriba del barco! ¡Hay que cuidar esto, Milo! ¡Bueno, ok! ¡El helicóptero, yo lo cuido! ¿Qué? ¿Lo roban? ¡Pero... ¿Pero cómo salgo de aquí? ¡Saltando! ¡Quiero ver! ¡Ahí está! ¡Ahí hay un malo! ¡Cuidado! ¡Esto no lo estaban robando! ¡Claro, salen aquí, Milo! ¡Aquí, milo! ¡No, no te enojes! ¿A dónde están? ¡Están allá! ¡Allí lo ve, lo ve, lo ve a uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, milo, milo, milo! ¡Se están encapando! ¡Policía hace la acción! ¡No! ¡Esto ayuda! ¡Se escapan! ¡Mulo! ¡Aquí, aquí! ¡Necesitamos un auto! ¡Beban, beban! ¡Ahí se bajaron! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tirateo, tirateo! ¡El helicóptero! ¡No! ¡El helicóptero! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Abajo de ellos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Lo arruinamos! ¡Lo rompimos, lo rompimos! ¡Lo rompimos! ¡Lo rompimos! ¡Lo rompimos! ¡Lo rompimos, dale! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Escampense ahora, todos! ¡Toma! ¡Los, los, los, los! ¡Toma! ¡Se metió un escopetazo! ¡Vamos! ¡Bajo! ¡Este es un bueno! ¡Vamos a rompérselo, rompérselo! ¡Muy bien! ¡Me quedé un tan... ¡Vamos! 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 ¡Espera, dispara! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sal! ¡Se tiene que bajar! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Sal, sal, vamos! ¡Sal, gancherero! ¡Vamos a hacer lo que le hiciste al banco! ¡Toma! ¡Mi cabeza! ¡No sabe! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¡Allá, cuidado! ¡Allá! ¡No! ¡Un malo! ¡No! ¡Un superhéroe malo! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Mi intención! ¡No! ¡Pero este superhéroe bueno no ayuda! ¡No sé! ¡No sé nada! ¿Cómo matamos a un superhéroe? ¡No! ¡El superhéroe es nuestro! ¡Pero si lo mató a mitad! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Nada! ¡Se me vino! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se me mató! ¡Me mató! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Y cómo! ¡No se puede bajar de ahí! ¡Me lo jacémos, Mito! ¡Tenemos que seguir atrapando a otro... ¡Otro valiente! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya estoy yendo para allá! ¡No, no, no! ¡Tenemos que agarrar algún auto! ¡Sí, no tenemos nada! ¡Voy con mi camaro policial! ¿Y este? ¿A ver? ¡Cuatro michones! ¡Pero tengo un auto, tengo un auto! ¡Ven! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Por qué tan lindo? ¡Bueno, porque yo soy un policía! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ya estoy yendo para allá, chicos! ¡Yo estoy yendo! ¡¿Dónde está, Mita? ¡Algún ladrón! ¡Allá están robando el banco! ¡¿A dónde? ¡Vamos al banco! ¡Al banco, al banco, al banco! ¡Vámonos! ¡Tenemos que recatarlo! ¡Ya está hecho entre el banco también por otro lado! ¡Sí, sí! ¡Vayan todos al banco! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡El simbolito de plata! ¡No, el simbolito de plata! ¡Un helicóptero! ¡Tenemos que entrar! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Las manos arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, este es un... ¡Malos arriba! ¡Este es un atajo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a darle! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Que no se vaya! ¡Aquí está! ¡Toma! ¡Oh, no, no, no! ¡Tranquilo, mira! ¡Yo me encargo! ¡Pide los refuerzos! ¡No! ¡Vamos a romperle las ruedas! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Se escapa, se escapa! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Muera, ¿qué arma es esta? ¡Uno! ¡Tiene un arma súper gigante! ¡Está chitado! ¡Tarset, Tarset, 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 Tarset! ¡Toma, uno! ¡Claro! ¡Tarquilo, el Tarset! ¡Aaah! ¡Muera, la mano! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Diérame, Tarset, Tarset, Tarset! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Lo tengo! ¡No, no, no! ¡Se murió! ¡Se acostó nomás! ¡Claro! ¡Pero lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Hay que atrapar a los bandidos! ¡Tarset! ¡Tarset! ¡Dárselo! ¡Dárselo! ¡Se fue el helicóptero! ¡No, lo tiré, lo tiré! ¡Vamos! ¡Uno se fue! ¡Hay que atrapar a los bandidos! ¡No, no, no! ¡Arrestado! ¡Vamos! ¡Uno arrestado! ¡Tú ya no lo maten! ¡No murió! ¡Ese mamut! ¡Oh! ¡Epidió su... ¡Pidió piedad y tú lo mataste! ¡No fue mi intención! ¡Hola! ¡Vamos a los cohesillos robando o qué? ¡Parece que sí! ¡Vamos a ver! ¡No, no hay nadie más! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos al otro! ¡Vamos allá, mira! ¡A la pirámide, vamos! ¡Sí! ¡Espéreme, espéreme! ¿Por qué no puedo subir? ¡Ahí está! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos, corre, corre! ¡Ahí hay! ¡A escapar tú! ¡Oye, ahí está! ¡Toma! ¡Cuidado, Adel! ¡Toma! ¡Ven aquí! 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 ¡¿Cómo lo arrestas, Milo? ¡Ven aquí! ¡Me bajaron toda la vida! ¡Cuidado! ¡Ven aquí! ¡Qué ha sido bueno, Milo! ¡Hay que matarlos! ¡Toma! ¡Hay que matarlos! ¡Oye, quiere seguir robando, adelante nuestro! ¡Ay, mía! ¡A eso sí que no le importa nada, eh! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, aquí hay más gente! ¡Pamá, papá, papá! ¡No, no! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Yo disparo! ¡No! ¡No! ¡No, Adri! ¡Ven aquí ayuda, ayuda, que hay muchos de los disparados! ¡Toma, lo maté! ¡Toma! ¡Toma, lo maté también! ¡Uno menos! ¡Qué buena policía que somos! ¡Claro! ¡Vamos a robar el dinero ahora! ¡No, no, no! ¡Hay otro por aquí! ¡Hay otro encerrado! ¡Tú dices! ¡Sí, aquí! ¡Aquí tiene que haber uno! ¡Está escondido, creo! ¡No! ¡Lo maté! ¡Oh, no, no, no! ¡Creo que se le cayeron unos billetes! ¡Aquí, al pantalón! ¡No puede ser! ¡Oh, no, no! ¡Sí, a mí también! ¡No, no! ¡No se acusando! ¡No se acusaron!